Música Sabemos que toda esta época de Navidad, todo este fin de año viene acompañado lastimosamente de muchos fuegos artificiales, muchas detonaciones que para animales domésticos como los perros y los gatos causa muchísima incomodidad. Recordemos que ellos tienen unos sentidos mucho más desarrollados, sus oídos son mucho más desarrollados, su olfato, etc. Por ende, estas detonaciones les hacen mucho más daño a ellos que a nosotros. Para prepararnos para esta época de sembrina y de final de año, lo más importante es que le demos algunas cosas a nuestras mascotas para que puedan estar protegidas, entre ellas un refugio adecuado, tratemos de que tengan una cama, un lugar tranquilo donde ellos se sientan seguros. Si vemos que les gusta estar debajo de la cama, acomodémoslo, debajo de una superficie, en el baño, cosa que ellos puedan sentir que están seguros. Evitemos abrazarlos, consentirlos, tratar de perseguirlos porque esto aumenta sus niveles de estrés y su ansiedad. También podemos prepararlos previamente para que el día de las detonaciones, por ejemplo en la alborada que se presenta acá en Medellín, ellos puedan tener mucha más tranquilidad en el momento de las detonaciones. Estas detonaciones pueden causar varios efectos en nuestros animales de compañía. Pueden causar un estrés muy grande y sabemos que el estrés involucra que se inmunosupriman, es decir, que bajen las defensas. Las situaciones de estrés pueden causar enfermedades, pueden causar en hembras gestantes abortos espontáneos, pueden causar incluso la muerte de los animales por paro cardiorrespiratorio. Tenemos que protegerlos mucho de estas situaciones porque además recordemos que la pólvora no solamente es el sonido, sino incluye humo, ¿cierto? Que nos puede causar muchas enfermedades respiratorias y también la onda explosiva puede causar problemas si el animal está muy cerca de las detonaciones. Cuando tenemos animales de compañía en nuestras casas hay varias cosas que no debemos hacer. No debemos abrazar, perseguir o tratar de consolar a nuestro animal de compañía cuando se empieza a poner ansioso por las detonaciones de la pólvora. No debemos exponer a nuestros animales de compañía en los momentos que se estén detonando estos artefactos. No sacarlos en esos momentos a pasear, no sacarlos al balcón en esos momentos. Tratar de darles simplemente un refugio donde ellos se puedan sentir mejor. No debemos tratar de usar métodos para los cuales el animal no está preparado. Me explico. Si el animal no fue preparado durante las semanas previas a usar una venda para protección, un abrigo o sonidos, si lo hacemos el mismo día vamos a causar mucho más estrés en el animal. Esto debe ser preparado previamente. ¿Qué sí podemos hacer? Brindarles un refugio adecuado donde el animal se sienta seguro y donde le permitamos estar tranquilo. ¿Qué también podemos hacer? Preparar semanas antes al animal con sonidos similares a los de las detonaciones, todos los días en diferentes grados, para que el animal empiece a reconocerlos y en el momento que sea el día de la detonación de estos fuegos artificiales no se ponga tan nervioso. Esto lo podemos hacer con grabaciones o incluso con videos, pero lo debemos hacer meses o semanas por lo menos antes, no dos días o un día antes. Recordemos que esta situación no solo afecta a los perros y los gatos, también afecta a otros animales domésticos, los caballos, las vacas, conejos, todo tipo de animal se ve afectado por estas ondas explosivas. Si tenemos granjas, si tenemos en nuestra tutoría alguno de estos animales, por favor también tengamos en cuenta protegerlos y tenerlos en situaciones con refugio y aislados lo que más se pueda de los sonidos en nuestros lugares de tenencia. Adicionalmente recordemos que nos rodea un montón de fauna silvestre, el hecho de que no los veamos no significa que no están ahí. Tenemos fauna silvestre diurna y nocturna. La nocturna sin duda es la que más se afecta con estas detonaciones, ya que sabemos que estas detonaciones sean más que todo en la noche. Al hacer estas detonaciones los animales silvestres como aves, arigüellas, búhos, están muy cerca de estos lugares de detonación y los afecta de infinitas maneras. Los va a afectar obviamente en el miedo a estrés que les va a producir abortos espontáneos, un desarrollo de alguna enfermedad y muchas veces se presenta que los animales en medio del estrés abandonen sus nidos o madrigueras. Esto quiere decir que sus bebés van a quedar solos y van a morir de hambre. Adicionalmente la onda explosiva daña sacos aéreos de las aves, daña tímpanos y esto también afecta mucho a los animales. Finalmente los animales que son nocturnos se ven afectados por las detonaciones, ya que generan luz que en la noche no están acostumbrados, lo que los desorienta y los lleva a que se estrellen contra ventanales y a los mamíferos a que sufran atropellamientos. En la noche de la alborada lastimosamente los índices de atropellamiento tanto de fauna silvestre como de fauna doméstica por la desorientación que genera el susto de las detonaciones se aumentan de manera exponencial. Por eso es muy importante cuidar a los animales y sobre todo evitar el uso de la pólvora. ¡Gracias!